Recientemente la diversidad y la inclusión están en boca de todos, pero ¿qué significan estos conceptos en la práctica? ¿Cómo afectan y dan forma a nuestra experiencia individual y colectiva? ¿Qué hacemos para formar sociedades con menos discriminación y exclusión arbitraria? Como respuesta creamos Jungla de Ideas, un podcast donde exploramos la diversidad a través del diálogo y buscamos reducir la brecha entre la percepción social y la realidad que habita cada persona. Somos Andrea Lembert, especialista en diversidad de inclusión y políticas públicas. Y Arli Velásquez, atleta paralímpico, emprendedor y artista escénico. Únete a la jungla, suscríbete, síguenos en redes o apóyanos en Patreon. Construimos puentes desde la empatía y el intercambio de ideas. En este episodio también participa Benito Gobea con la perspectiva de aliado. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. En este episodio vamos a hablar sobre las personas trabajadoras del hogar y para poder contextualizar este episodio nos vamos a centrar en la definición que brinda la Organización Internacional del Trabajo o la OIT. Para la OIT las personas trabajadoras del hogar son aquellas que realizan trabajos en o para un hogar o varios hogares privados, prestan servicios de cuidados directos e indirectos y su trabajo puede incluir tareas como la limpieza de la casa, la cocina, el lavado y el planchado de la ropa, el cuidado de niños, niñas, niñas, infancias, los miembros ancianos o enfermos de una familia, la jardinería, la vigilancia de la casa, la conducción para la familia, incluso el cuidado de los animales domésticos. Una persona trabajadora del hogar puede trabajar a tiempo completo o tiempo parcial. También puede residir en el hogar de las personas empleadoras, lo cual significaría que es una persona trabajadora interna o pueden vivir en su propia residencia y ser personas trabajadoras externas o como lo llamamos en este contexto que es entrada por salida. Una persona trabajadora del hogar también puede migrar a un país del que no es nacional para realizar estas labores. La OIT también nos indica que del 75.6 millones de personas trabajadoras del hogar remuneradas en el mundo, el 76.2% son mujeres, lo cual quiere decir que una cuarta parte de estas personas que realizan estas labores son hombres. Por eso nuestra invitada de hoy, Nabil, se formó como trabajadora remunerada del hogar de manera independiente del 2010 al 2018 y como artista plástico y visual en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del 2013 al 2017. Ha enfocado su activismo en una colectiva de extraterrestres, extraterrestres feministas queer llamado Invasorix y además es cofundadora de Al Tiro Podcast, altavoces de dignidad, una plataforma de relatos sonoros sobre el trabajo remunerado del hogar y los cuidados. En los últimos años ha trabajado en espacios de investigación y de formación académica. Muchas gracias por estar aquí, Nabil. Bienvenida, Nabil. Hola. ¿Hay algo más que tengamos que saber de Nabil Yanay? Que soy... Hola, muchas gracias por invitarme, antes que nada. Que soy adicta a las sonoridades, todo el tiempo estoy escuchando muchas cosas, como al punto en que mis oídos me pueden doler, pero entonces intento bajarle la densidad a eso. Me gusta mucho el panecito dulce. Vivo en un cerro y soy muy llorona. Lloro muy fácilmente. Mi amiga Nina, que es de Viena, dice que en su país suelen decir que quienes lloran fácilmente es porque han sido criados más cerca del agua y en el cerro donde vivo hay varios ojos de agua, entonces yo creo que hace sentido. Me gusta pensarlo así. Bueno, y aquí estamos sobre agua, ¿eh? Eso, o sea, es una de las cosas que a mí me gusta recordar siempre, Tenochtitlan. Y creo que también dicen que quienes, quienes están cerca del agua es un buen lugar para manifestar cosas. Así que creo que por eso es la magia de México. Qué lindo. Sí. Y qué chido que seas tan sensible. Eso creo que es importante. A mí me, yo también soy una persona como muy sensible y soy muy llorón también. Me gusta, me gusta como sentir, sentir demasiado. Sí. Bueno, Nabil, entonces, ya que pasamos por la definición de la OIT larguísima que me he dicho, T. Queríamos que nos contaras un poquito de cómo te formas como trabajadora del hogar. Pues, eh, ay, gritándole al micrófono. Como yo identifico creo que dos momentos principales. El primero es por haber crecido siendo socializada como mujer, sobre todo de clase trabajadora en un país occidentalizado como México, en un sistema capitalista. Este, pues ahí, ¿no? O sea, como creces siendo socializada de esa manera, como con un deber ser muy marcado que tiende a cubrir las labores del cuidado, ¿no? Y las labores que son propias del hogar, del trabajo reproductivo, que es básicamente el que reproduce la vida, ¿no? La vida de los trabajadores, pero en general, ¿no? Más allá de las personas humanas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, trabajando de manera remunerada como trabajadora del hogar en una casa particular. Es decir, limpiando casas. Ese, digo que, bueno, para mí es otro espacio que, además de laboral, pues también fue un espacio formativo como tal, ¿no? Porque ahí siento que no solo ejecutaba, sino también iba como desarrollando ideas en relación con la propia profesión o el quehacer o el oficio de ser trabajadora del hogar. Y básicamente eso, compañeros. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues yo diría que bastante, no sé si privilegiada es la palabra, pero, pero sí buena, ¿no? O sea, las experiencias de trabajo remunerado del hogar que yo he tenido han sido con familiares cercanos, como personas que además como quiero mucho, ¿no? O sea, como con las que he crecido. En el primer caso fue con mi bisabuela y era como un trabajo que tenía los veranos. Entonces iba a su casa, ¿no? Limpiaba y para mí era como jugar, estar con ella y pues hacer la chamba, que al final sí, pues sí, era un trabajo, ¿no? Me pagaban por ello y estaba en ese acuerdo laboral. Y la segunda fue con una tía, que ahora ya no me quiero mucho, pero en ese momento sí, sí. Y yo llegué ahí en realidad como sí por necesidad, o sea, porque necesitaba un empleo, pero sobre todo necesitaba un espacio que me permitiera mantenerme oculta o como poco visible por diferentes exigencias. O sea, la primera es como por una situación de violencia de género en su versión intrafamiliar o violencia doméstica, también llamada así. Como yo me fui con mi mamá de la casa en la que vivíamos y pues necesitaba un lugar donde trabajar que justo no me expusiera de cara al público. Entonces para mí ese era un espacio que conocía bien, como al que le tenía afecto y lo que es paradójico porque está al lado de la casa de la que me fui, ¿no? Entonces en realidad yo iba cada semana, o sea, como nunca dejé de ir a ese territorio, que es donde ahora vivo, en el cerro. Y... pero se jugaba distinto, ¿no? Porque las paredes de un hogar privado, pues, protegen o encubren como ciertas situaciones. En ese momento para mí era eso, un espacio de protección. Y pues como que el acuerdo inicial con mi tía, pues era de un trabajo. Ella lo leía como una ayuda, ¿no? Como yo te apoyo, porque están pasando como por esta situación complicada. Y para mí era como... y después se volvió más bien como una... un posicionamiento político y como ético defender que eso era un trabajo, ¿no? Con ella estuve ocho años antes de entrar a la carrera de artes, durante la carrera de artes y unos años después de eso. Entonces, pues en realidad fue un espacio donde yo... o sea, los espacios donde yo he trabajado, pues han sido muy amables conmigo, ¿no? O sea, en relación como con los pagos, con los tratos, con la disposición espacial que tengo en el entorno, ¿no? Con la comida, ¿no? O sea, como ciertas marcas que atraviesan el trabajo remunerado del hogar, pues yo no las he encarnado. Y... básicamente. Eso. Me encanta el performance. Oye, ¿y que no te lleves hoy en día con esta tía tiene que ver con la época en la que trabajaste? O sea, ¿y como con esa relación de empleadora, persona trabajadora o nada que ver? Yo creo que sí. O sea, creo que en realidad se cruzan varios elementos ahí. Por un lado como... como esta cosa que se le reclama siempre a las trabajadoras del hogar o se nos reclama cuando dejas un hogar, ¿no? O sea, como que ya estás tan familiarizada y es como, bueno, hasta aquí llegó el momento en el que estamos juntos trabajando juntis en este espacio y hay como una suerte de... me parece, de los... por parte de los empleadores como de sensación de abandono, ¿no? Y de mal agradecimiento, como me estás dejando. Eso creo que por un lado como que se jugó ahí. Por otro lado, hacia el final de la relación laboral, pues yo empecé a poner sobre la mesa el que firmáramos un contrato laboral. Y eso partió de que me empecé a preguntar como... empecé a conocer que existían organizaciones de trabajadoras del hogar que estaban luchando por sus derechos y me empezó a dar muchísima curiosidad. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si yo intento formalizar esa relación? Y si me afilé a un sindicato, ¿no? O sea, como si de verdad me involucro desde otro frente en esos procesos de lucha. Y pues ahí puse el contrato sobre la mesa y como que se empezaron a generar algunas tensiones, ¿no? Como... como, ay, pero ¿para qué? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues para mí se volvió muy significativo que si yo, teniendo muchas herramientas para comunicarme con esa persona, una relación de familiaridad real como consanguina, si lo queremos poner así, y además, pues de cercanía de toda la vida, era muy difícil lograr que firmaran un contrato que además en realidad no les... o sea, no les quitaba nada, ¿no? O sea, en realidad no les perjudicaba en ningún sentido porque pues la relación ya estaba dada y tenía las prestaciones, ¿no? O sea, como de manera particular, pero no... de una manera que era mucho más autónoma para mí. Si eso no se conseguía, pues como, ¿quién podía firmar un contrato, ¿no? Como... cómo se tiene que dar esa negociación y... y juego entre voluntades, ¿no? De las personas empleadoras y de las personas trabajadoras. Eso creo que también como que... eh... puso un poco áspera la situación. Y yo también creo que pasa por... como una sensación por parte de Yix, pero esto es pura interpretación libre, de sentirse como... como de Snudix frente al otro, ¿no? O sea, cuando tú eres trabajadora del hogar estás todo el tiempo interpretando la intimidad del otro, ¿no? Y trabajas con eso. O sea, es... eso en realidad no es algo que se paga, pero sí. Por eso duele tanto cuando una trabajadora de años se va, ¿no? Porque sabe perfectamente dónde va cada cosa, cómo funciona un hogar, ¿no? O sea, como básicamente lo dirige en muchos sentidos. Entonces, exponer o delegar tanto tu intimidad a una persona y después como reconocerla en su diferencia y como no parte de ti, no parte de tu familia, no parte de tus espacios de poder. Creo que pone la situación complicada, ¿no? Porque hay una suerte de como... oh, me viste en Cueradix, ¿y ahora qué hago? Así. No lo sé, pero eso en realidad es una idea que apenas estoy como... Procesando. Procesando. Y soy bastante lenta. En esto que nos compartes ahorita de cuáles fueron estas razones y mencionaste el contrato en una relación familiar, que es la que estás contextualizando, donde ya existían muchas cosas sentadas o de forma tácita, ¿de dónde vino esta motivación o esta necesidad o esta solicitud de decir, bueno, formalicemos con un contrato? Ay, qué bonito. Pues aquí creo que me tocaría hablar, sí, de la formación artística, y es que no me acuerdo en qué semestre de la carrera estaba, yo creo que había sido como por ahí de la mitad. Conocí a una artista estadounidense que se llama Mirle Laderman Ukeles, y ella hizo, me parece que en los setentas, una exposición en un museo que se llamaba Cueradix, ¿no? Y básicamente lo que postulaba era, voy a limpiar el museo y eso va a ser una obra de arte, ¿no? Y tiene un manifiesto sobre el cuidado. Entonces, pues yo ya llevaba mucho tiempo trabajando y dije, como, órale, ¿no? O sea, como, esto puede ser una práctica artística o un tipo de arte. Y como que esa pregunta empezó a circular en mi cabeza, y casi al mismo tiempo ingresé a, bueno, no ingresé, renuncié a mi persona humana para ser una persona extraterrestre y formar parte de un colectivo feminista queer que se llama Invasorix, que viene de un planeta que se llama Nepantla, y en ese colectivo conocí a una persona y ella un poco como me contó más de Mirle y me presentó un amigo muy querido y nos invitó a hacer un proyecto Juntix en la tallera en Cuernavac, que era la casa de descanso de Alfaro Siqueiros. Pero, bueno, ahí yo empecé a conocer más de, en realidad, que había grupos de trabajadoras organizadas en América Latina y en todo el mundo luchando por sus derechos, que era algo que para mí como que era muy extraño pensarlo. Y a partir de que ya pude tener más información sobre las diferentes organizaciones que había aquí en México, pues fue que fui al sindicato a preguntar como qué necesitaba para afiliarme. En ese momento ellas estaban compartiendo oficinas con el sindicato de telefonistas. Pregunté, me dieron una listita como con las cosas que tenía que llevar. Si no mal recuerdo, eran así como unas fotos infantiles y como una carta, no me acuerdo de qué. Pero lo más importante, ah, bueno, una carta que era la que tenía que firmar tu empleador, ¿no? Como constantando que había una relación laboral y que trabajabas, pues, en ese campo. Y entonces, pues, abrí mi registro, llevé mis fotos, redacté la carta, se la dió a mi tía y nunca me lo firmó. Y eso fue lo único que nunca entregué, ¿no? La carta. Por eso al final no pude sindicalizarme como tal. Sí, eso me preguntaste, Benny. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Después de tu relación con tu tía, ¿volviste a algún hogar a trabajar como empleada? No, como trabajadora del hogar. No. O sea, yo acabé esa relación como por ahí del 2018-19. O sea, finales del 18, principios del 19. Y ahí entré a trabajar a un proyecto en cárcel, en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Santa Marta de Acatitla. Y a realizar como investigación por mi cuenta, ¿no? O sea, como volver a ejercer, ¿no? Y la verdad es que siento que es algo que ahora no me convoca, ¿no? O sea, como algo, como yo tuve libertad de elección, ¿no? Como pude haberme empleado en un McDonald's o en casa de mi tía, ¿no? Como en ese rango de marco de elección, asistiendo a alguien, ¿no? Una cosa así. Pero yo elegí ese lugar justo por ese espacio de protección que significaba y que yo necesitaba. Pero en un punto, hacia el final de la carrera, sobre todo cuando, pues como artista, te exigen exponerte, ¿no? O sea, volverte visible, presente, tomar cuerpo en un escenario. A mí me costaba muchísimo trabajo porque estaba muy acostumbrada a, pues, autoinvisibilizarme, ¿no? Como a fundirme con el entorno y me sentía muy cómoda en ese lugar. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que ese espacio de protección terminó en algún punto jugándome en contra, ¿no? Porque, pues, ya tenía muy interiorizada esa dinámica corporal y social. Y, pues, entonces, mostrarme ha sido todo un proceso desde ese momento, ¿no? Como empezar justo a tomar voz, como a poner mis ideas. Por otro lado, cuando entré al colectivo extraterrestre, pues, ahí pasaron otras cosas, ¿no? O sea, en realidad tú te diluyes o no te diluyes, pero sí delegas tu individualidad para formar parte de un cuerpo común, un cuerpo colectivo, ¿no? Y a mí eso, pues, es donde mejor me siento, la verdad. Pero igual lo mismo, ¿no? O sea, sí, siento que si uno no regula, pues, esos flujos también te comen en un punto. Moral, qué gran proceso, ¿no? Como que, porque al final dijiste, básicamente surgió un condicionamiento, ¿no? De estar, me encantó esa frase que dijiste, fundida con el entorno. Sí, como disciplinamiento corporal, como cuando entrenas para que crezca un músculo y no otro, ¿no? Y luego ese proceso de mostrarte. Pero además, qué bonito entorno y qué bonito vehículo utilizaste, que las artes. Y lo más lindo de los cuerpos colectivos, ¿no? También, formar parte de ellos. También. Y, bueno, ¿qué pasa con Invasorix? Yo estoy curioso con eso. ¿Sigue? Sí, 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 sí. Pues, hemos tenido... Explícanos bien qué es. Sí. Pues, básicamente es eso. O sea, un colectivo feminista queer que viene en Epantla. Hacemos canciones, videoclips, lecturas de tarot, libros, performance, sobre todo, ¿no? O sea, como que en realidad no tenemos un medio en específico con el cual trabajemos. Tal vez performance es como lo que más está presente. Pero, en general, como que pasa por tener una suerte de preguntas, vivencias, inquietudes que terminan saliendo en un tipo de expresión y no en otra. Y trabajamos con temas, sobre todo, pues, que tienen que ver con los feminismos, con los movimientos descoloniales. Entonces, ahorita lo último que hicimos es un libro que se llama Futurix y es una colección feminista de ficción visionaria de prácticas artísticas y escrituras creativas que viene del futuro del 2070 al pasado del 2020, 2023, 2022, 2023, y reúne una serie de entrevistas con personas que hacen performance en América Latina o lo que ahora conocemos como América Latina, porque no siempre ha sido ese territorio, y escrituras creativas como de ficción visionaria y ficción especulativa, ¿no? Como, ¿qué va a pasar con Liz Mondes? Y un poco paso como por hacer un posicionamiento frente a las narrativas de Futurix apocalípticos. Como frente a esa narrativa apocalíptica, ¿cómo podemos imaginar Futurix deseables de ser vividos? ¿No? O sea, ¿qué Futurix queremos vivir y cómo los podemos alimentar, ¿no? Avivar, como habilitar, y también pasaba como por un interés en relación con el performance, o sea, como otra vez jugando con la visibilidad, como quiénes son las personas que están haciendo prácticas de performance en América Latina y no tienen visibilidad, ¿no? Y eso se traduce a tener condiciones precarias laboralmente y de vida, ¿no? Un poco por ahí, entonces, básicamente buscamos artistas muy chidas, chingonics, pero que casi nadie conoce, y entonces, pues, salieron a la luz. A la luz del 2070. Qué contraste, ¿no? De no ser visible, que es un trabajo como el del hogar. A las artes, que es como, véanme, aquí estoy, vean todo lo que estoy haciendo y quiero que más gente lo conozca. Todas las personas del colectivo vivieron un proceso similar también, de estar en una posición donde la gente normalmente ignora o decide ignorar o no pone atención en esas personas y pasar a ser algo visible. Pues, yo creo que de alguna manera sí. O sea, actualmente quienes hacemos parte del colectivo, pues, en el planeta Tierra nos reconocen como mujeres, ¿no? O sea, como cuerpos feminizados. Y en la historia del arte, pues, siempre ha habido una disputa en relación a ser, por ejemplo, autora o productora, creadora, y no musa, ¿no? O sea, como qué espacio ocupas dentro del campo del arte, ¿no? Los cuerpos que están como para ser espectados, ¿no? Consumidos o funcionar de materia prima, llámese inspiración o modelo, lo que sea. O estás proponiendo las narrativas, ¿no? Como qué espacios se te dan. También ahí hay una pregunta en relación con la visibilidad y el quehacer artístico de las mujeres sobre cuáles son los trabajos a los que puedes acceder, ¿no? Por ejemplo, hay una teórica que se llama Irmgard Emelhainz que habla, por ejemplo, de los trabajos de cuidados que históricamente han sido delegados a los cuerpos feminizados. Pues, eso también sucede en el campo del arte, ¿no? Entonces, las mujeres son las gestoras, las curadoras, las historiadoras que generan todo el marco de condiciones para que un hombre creador produzca, ¿no? O sea, como que ahí siempre hay una disputa, pues, por la visibilidad y también porque la mayoría de nosotras no venimos de contextos relacionados con las artes, ¿no? O sea, nuestras familias no son de artistas, ¿no? O sea, en muchos casos como primera o segunda generación que fue a la universidad, ¿no? Entonces, puedes tener un montón de ideas, ganas, talento, efervescencia, pero así como te puedes topar con el techo de cristal del género, también con el de la clase social, ¿no? Entonces, ahí también hay una disputa por la visibilidad porque es como de, güey, yo estoy haciendo esto, está increíble, pero no tengo las condiciones para que eso despunte, ¿no? Y para que pueda dedicarme exclusivamente a ello. O los contactos. Exacto. Básicamente. ¿Y tú? ¿Cómo fue que decidiste estudiar arte? O sea, ¿en qué momento dijiste, yo creo que lo mío es ser artista? Y dentro de todas las posibilidades, ¿cómo llegaste a estudiar en la Esmeralda? Pues, cuando estaba en la prepa, que ya toca así como decidir qué va a ser tu vida, yo estaba absolutamente como en otro lugar, así como decía, no tengo idea. Y mi promedio no era el mejor, la verdad era bastante malo. Y tenía como muchas broncas internas. Entonces, yo quería estudiar diseño y comunicación visual en la FAD, pero no alcancé el puntaje y alcancé sociología en Acatlán. Pero eso estaba muy lejos del lugar donde yo vivía, entonces fui el primer día de clases y fue como, ¿qué es sociología? La puse porque estaba, pero no tengo idea de qué es, qué estoy haciendo aquí. Y lo comenté con mi mamá y mi papá y me dijeron como, pues si te vas a salir en un año para intentar otra cosa, mejor intenta esa otra cosa de una vez. Y un poco eso fue algo, bueno, no un poco, eso fue algo muy importante porque me permitió experimentar con diversos talleres libres. Pero yo tengo, o sea, vengo de una tradición familiar artesanal, ¿no? O sea, como mi abuela como hizo una economía familiar con flores de papel, ¿no? De papel crepe que vendía pues en la Ciudadela o distribuía en la Merced y que después eso se exportó como la imagen de lo mexicano, ¿no? Pero pues mi abuela hizo eso toda la vida, mis tíos pues hicieron trabajo infantil, ¿no? Así haciendo flores siempre. Y mi mamá durante más de 20 años fue maestra de bordado español, o sea, de distintos tipos de bordado. Entonces como que siempre he tenido esa relación con lo manual y con el ejercicio creativo y artístico, ¿no? Y artesanal. Entonces como que no me pareció tan raro decidir estudiar diseño, que era lo que en mi cabeza tenía como algo más cerca. Y en estos talleres libres tope a un maestro en la Facultad de Contabilidad de la UNAM, porque así estuve en todos los lados donde veía algo. Iba y preguntaba y me metía todo. O sea, como hice circuit bending y grabado en metal, ¿no? Así como, denme todo lo que me pueda comer. Y con ese maestro de la Facultad de Contabilidad, daba un taller que se llamaba Experimental de Creación, que era una cosa que pues para mí fue muy importante. Fue como, porque básicamente lo que proponía era metáforas que tú tenías que llevar a un ejercicio plástico. A mí me parecía rarísimo que lo diera ahí y él era punk, ¿no? Era punk del chopo. Entonces era como, perfecto, tú y yo podemos ser amigos. Y le pedí asesorías a él para ingresar a la escuela de diseño. En realidad ya no quería la ENAP, quería la DIMBA, porque me parecía más interesante estudiar diseño textil por esta relación con el bordado y las telas. Pero me dijo como, ¿por qué quieres estudiar diseño? O sea, estudiar artes. Y entonces fue como, ¿qué? ¿Eso es posible? Y él venía de la Esmeralda, ¿no? Y básicamente él me estuvo dando clases un tiempo y apliqué a la Esmeralda la primera vez. No me quedé. Apliqué la segunda vez. No me quedé. Apliqué la tercera vez. Bueno, la primera vez, dicho sea de paso, fue como, hay un examen, lo voy a hacer. Y yo como, no pasó. La tercera vez no me quedé. Y entonces, pues fue como súper desolador porque yo llevaba, o sea, ese examen sí lo preparé, ¿no? Hice una carpeta de trabajo de la que todavía me siento muy orgullosa cuando la veo. Y digo, eso es, por ejemplo, algo que me regresa a tierra. Y me dice, como, acuérdate que aquí está lo que te pone, ¿no? Cuando luego se diluye como entre la precariedad. Es como, ya no, por favor. Es como, Anabel, aquí. Aquí hubo algo, ¿no? Como todavía late. Y ya no me quedé. Una amiga se quedó. Y yo estaba muy triste trabajando en casa de mi tía. Estaba barriendo su cuarto cuando me llamaron. Y me dijeron como, oye, hubo una revisión de carpetas. Y el director seleccionó la tuya. ¿Quieres venir? Y yo dije, como, por supuesto que sí. Entonces, bajé de Santa Rosa, así como, corriendo a la esmeralda. Y fue como, así. Y básicamente ahí me quedé. En el tercer intento, como, como muy encenicienta. Como, ya mi vida no vale nada. Así, oh, tengo una nueva oportunidad. Entonces, pues, sí. Y en realidad la carrera me gustó mucho. O sea, como la disfruté mucho porque me costó muchísimo trabajo entrar. Entonces, como que la sangré todo lo que pude. Pero igual, pues, la esmeralda es una experiencia complicada a quien le pregunte. Así que hay gente que, como no quiere mencionarlo nunca más. Así como un episodio oscuro en la vida. Porque es muy competitiva. Es, es dura. Y en general es también no tan fácil de entrar, ¿no? Sí, está. No es algo que intenta la gente normalmente a la primera y entra. Sí, a menos que vengas de familia de abuelengo. Eso lo hace más sencillo. Porque es, o sea, no es un examen, es una carpeta. O sea, es apreciación. Sí, son varios. O sea, ahora creo que ya incluso te hacen el del, como el de la prepa de conocimientos de español, química y tal. Cuando yo entré era un examen de historia del arte. Una carpeta y presentar una pieza final y una entrevista. Espera, un examen de historia del arte. Porque eso a mí ya se me hace un ámbito muy exclusivo. Sí. O sea, ¿dónde? Tipo, en mi escuela había historia del arte, pero en mi escuela es como la escuela más fresa. O sea. Sí, sí. ¿Dónde lo ves? Hay mucha gente que siento que ni siquiera pasa mucho tiempo antes de que siquiera escuches el término historia del arte. Y ubiques que eso es una disciplina más allá de la historia en general que se enfoca en el arte. Como si es un término muy separado casi casi de lo que te enseñan. Entonces se me hace muy fuerte, como que sí, ya me habla de una como self-selection o un sesgo de la gente que va a poder siquiera presentar ese examen. Pues ya estás como que reduciendo mucho la... Sí, es así. Sí, como que tu pool de candidatos. Sí. Son varios filtros. Oye, ¿y hace cuánto fue eso? Porque te veo muy joven. Pero demasiado joven. No sé si en... Engaño. En Nepantla, este, la vida pasa, el tiempo pasa diferente. Creo que sí. No, no. Eso fue... Pues salí en el 2017, creo. Ajá. Terminaste la carrera. Órale. Sí. ¿Y desde cuándo vives en Nepantla? Vámonos todos a Nepantla porque aquí el tiempo pasa más rápido. Sí. Es que no dormía, amigas. Me puse muy tensa. Ay, mañana. Y cuando estabas estudiando, cuando empezaste a estudiar la carrera, que seguías desenvolviéndote como trabajadora del hogar, ¿cómo fue ese proceso? O digamos, ¿cómo en tu experiencia se empezaron a alimentar los dos procesos el uno del otro? Porque supongo que el trabajo artístico te generaba reflexiones específicas sobre el trabajo del hogar y viceversa el trabajo del hogar te ayudaba a contextualizar más el trabajo artístico. Pues yo creo que de una manera mucho más consciente o presente fue a partir de que me volví extraterrestre. O sea, como que ahí hubo un corte muy particular de conocer cosas con las que yo nunca había estado en contacto y empezar a mirar de una manera más extraña todo, ¿no? Como que creo que justo ahí yo identifico que se movió, como empezar a leerlo así, pero porque fue sacar de la experiencia individual, ¿no? Así como a mí me pasa esto, es como no, amiga, vives en un sistema con ciertas condiciones sociales, en una estructura que obedece a relaciones de poder, tatatata, ¿no? O sea, como qué pasa si atraviesas tu percepción con esos filtros. Y a partir de ahí, o sea, como encontrar, tomar prestadas ideas, encontrar palabras para nombrar las cosas en relación pues como con la práctica muy física, pues yo creo que fue haciendo que se mezclaran estos dos espacios como para mí y que los fuera tejiendo como uno solo. Por eso los pienso a los dos, como el de la carrera y el de la chamba en el trabajo del hogar, como espacios formativos. Y por otro lado también hay una cosa que sucede en el trabajo del hogar, por ejemplo, a mí me tocaba ejercerlo sola, ¿no? O sea, nunca había alguien en la casa porque además de mí, porque todos trabajaban, ¿no? Entonces para mí era como es mi casa, voy a limpiar, así como me escucho mis podcasts y sigo, ¿no? Entonces como que justo creo la relación entre lo auditivo y el esfuerzo físico pues se fueron trenzando juntis. Además venía en la escuela viendo teoría del performance. Entonces como que ahí, o sea, que en realidad fui eso, como como hilando los distintos espacios en los que estaba acercándome al mundo y ahí surgió. Veo que ahorita estás como muy, muy metida en el performance, bueno, en invasorix, ¿no? Y como que en esta expresión artística, pero continúa algo como de, de, pero como de, de acción en pro, de activismo, es la palabra que buscaba, para en relación con trabajadoras del hogar, trabajadoras, trabajadores del hogar. Sí, 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 sí. O sea, en realidad como que hacia allá se ha movido más en los últimos años. En 2019 cuando pues dejé de trabajar en casa y empecé, me gané una beca y con esa beca, bueno, convoqué a un grupo de trabajo para formar al Tiro Podcast, Altavoces de Dignidad, una plataforma de relatos sonoros sobre el trabajo del hogar y los cuidados. Y básicamente ahí como que se fue decantando pues todo este proceso, ¿no? Como de, pues los intereses y el asunto, o sea, como los intereses artísticos, los intereses sociales y como encaminarlos a que tenga un impacto social como de manera más extendida. Porque como tal el arte no lo, pues no lo tiene así, no es su primer fin, ¿no? Como transformar la sociedad. O sea, a lo mejor en ciertas expresiones del arte sí es una cosa que se busca primeramente, como el moralismo, por ejemplo, ¿no? Como instituir una narrativa de Estado-Nación y transformar cierto tipo de sociedad. ¿Cómo podemos organizarnos desde distintas disciplinas para subirle el volumen a historias que ya suceden, ¿no? Y echarle una mano a la edición para que tal vez quieran ser escuchadas. Y eso es lo que hemos estado haciendo en Altiro. En Altiro somos varias personas. Me gusta decir que somos muchas y somos montoneras. Generalmente soy yo quien está como proponiendo o haciendo ese enlace porque pues como que venía de mí el deseo primero. Como alguien que por tanto tiempo se dedicó a la labor de cuidado, a brindar cuidado, a aprender a cómo, o sea, como ya hemos hablado, como casi casi invisibilizarte para que lo primordial que como se expresaba a través de ti era cuidado hacia otros. ¿Tiene algo que ver con que te cueste tanto, o piensas que puede tener algo que ver con que te cueste tanto trabajo como ser sostenida y que te brinden el cuidado a ti? Bueno, pregunta. La verdad no lo tengo muy claro, como que tendría que llevármela para estudiar, así como. Sí. Pero en principio yo creo que un poco sí. O sea, en un momento siento que me diluía demasiado como en otras personas y me desbordaba tanto que eso terminaba siendo un problema. como, ay, Nabil, ¿no? Entonces después fue como, no, o sea, usted sosténgase a sí misma, usted puede sostenerse. Entonces ahora soy como mucho más, pues trabajo la autocontención en ciertos escenarios y momentos muy específicos. Pero yo creo que pasa por ahí, o sea, y creo que lo de desbordarme en Otrix antes de eso pasa por haber tenido que cargar a Otrix, ¿no? O cuidar de Otrix radicalmente. Y sí, como que yo dije, bueno, yo ya hice eso, alguien más que lo haga por mí, entonces te desbordas en alguien más y es como, no, no, no. O sea, límites, compañera. No, es que también creo que tal vez tú ya tienes tan identificado que eso es un trabajo y que eso es como una labor emocional muy fuerte y muy pesada. Creo que también tal vez por esa misma conciencia cuidas mucho el no imponerle esa carga. A veces pienso, tal vez de ahí viene el como cuidar mucho no imponerle esa carga. El no es porque tú sabes que es trabajo cuando socialmente a veces no se, no se reconoce que es un trabajo. Sí. Y que eso justamente ha sido como, pues de lo que es eso, o sea, de lo que históricamente se ha sostenido el gran capital, ¿no? De no, o sea, de desvalorizar históricamente, de no reconocer como un empleo ese trabajo. Y eso nos regresa a la historia. Desde los hábitos. Por ejemplo, al capitalismo. Y a lo mejor un poquito más reciente pienso en la campaña de salario por el trabajo doméstico que entre muchas otras personas estuvo a cargo de Silvia Federici, que es una teórica y feminista del trabajo reproductivo como muy chida. Y ellas justo como que se organizaron internacionalmente para evidenciar que todo el trabajo que se le delega a las mujeres como por el deber ser mujer, ¿no? Con el trabajo de cuidados, en realidad es pues trabajo que reproduce la vida, que reproduce la vida de los trabajadores y por tanto el capital, ¿no? Y es trabajo que no se paga, que el capital se ahorra porque solo paga un salario en vez de dos. Y además es tanto el trabajo que si lo pagaran, o sea, el sistema capitalista se desplomaría. Ese era el postulado final. En realidad parecía que era una cosa como de certifiquemos el trabajo, ¿no? Promogamos que paguen más. Y en realidad era una estrategia anticapitalista porque era, si sumas todo lo que eso cuesta, no hay manera de que eso se era costeable. O sea, no podría sostenerse el sistema como funciona. Al final no se concluyó, pero en los 70 fue un espacio radical muy interesante en general, como en muchas cosas. Pero lo que sí, por ejemplo, a lo que se traduce hoy es a los tabuladores salariales de las trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, una estrategia muy importante que ellas han implementado para evidenciar que el trabajo que se realiza es un trabajo y que no es ayuda y que no es apoyo y que no es natural y que es algo en lo que te capacitas y te profesionalizas, es desglosar eso en costos, ¿no? Por ejemplo, si tú mandaras lavar tu ropa aparte, te saldría en esto y en esto y en esto, ¿no? Entonces si sumas todo, es como, bueno, ya sabemos que los salarios son una ficción y que en realidad poco o nunca corresponden a la cantidad de trabajo que se hace, pero esa estrategia ha sido muy importante justo para dar cuenta al exterior, como de todos esos elementos que hacen parte de una jornada y que, pues, en realidad se deberían de pagar, ¿no? Además hay mucha especialización, ¿no? Porque en casa de cada quien las personas van aprendiendo a hacer cosas muy específicas de cierta forma. Sí. Que obviamos esas partes, pero sí hay mucha especialización en todo este trabajo. Eso. Y una especialización muy particular que tú lo dijiste y me encantó como lo expusiste, que es especializarte en la intimidad de alguien más. Y en alguna plática dijiste, o sea, te acostumbras a leer microgestos, te acostumbras a entender cómo a alguien le gustan sus calzones, cómo le gusta su café, cómo le... Sí, justo, o sea, la intimidad que la mayoría de las personas llegamos a compartir con familia y pareja y que en países donde el trabajo del hogar es una práctica común, tiene la particularidad de que además entra una persona en una relación laboral, pero que también se forma a veces un vínculo muy fuerte que es afectivo, que puede como confundir la relación de trabajo y como que se vuelve un... a mí se me hace por eso un... o sea, desde el punto de vista teórico se me hace tan fascinante. Sí. O sea, me acuerdo de esa conversación como que tuvimos previa a esto, porque es ficción, amigos, todo esto está ensayado, sépanlo. No, es que está bueno desmontar eso porque luego uno dice, ay, las personas son súper pila y es como, güey. No. No, o sea, más bien nos enseñan a no dar cuenta de lo mucho que nos cuesta generar una idea, ¿no? A invisibilizar esos procesos que te llevan a un resultado. Resultado entre comillas, ¿no? Porque seguramente eso es otra idea. Pero bueno, me acordaba mucho que ese día hablé de los microgestos en relación con la danza y Pina Bausch. Y yo dije, ah, sí, o sea, yo me lo jalé, o sea, como me calé el concepto de microgestos desde la práctica dancística de mi Pina Bausch. Y ayer estuve buscando y es como, Nabil, jamás, Pina Bausch, jamás hablo de eso. Porque él dice que Pina Bausch es coreógrafa y bailarina, pero... Ajá. Una película de Pina. Sí, de Wim, alguno de los Wim. Hace diez años. Sí, y se llama Pina. Ah. Pues yo, o sea, me puse a buscar como textos o así donde hablaran de algo al respecto de eso. De los microgestos. De los microgestos y no había nada y yo como, pero... Fue una conferencia que dio en Nepantlar. Fue en Nepantlar. Qué Pina. O es tu idea original que estás. No, pero lo que fue interesante es que después, o sea, me di cuenta que en realidad lo de Pina es más los gestos histriónicos y repetitivos y tienen que ver con el desgaste, ¿no? Y, o sea, como teatrales. Y yo dije, bueno, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, estaba en un universo muy alejado, pero resulta que eso, o sea, esa tradición de los microgestos y se puede abrevar de oriente, ¿no? De las prácticas del kabuki, del teatro de kabuki y de la danza buto. Y entonces dije, ay, qué interesante. Y tiene que ver con la imperceptibilidad del movimiento, ¿no? O sea, porque en realidad el movimiento está sucediendo adentro de ti. Y tú como que conectas con esa relación de movimientos internos y de pronto lo puedes expresar en un movimiento externo para alguien que lo está expectando de una manera muy sutil, casi imperceptible. No todo el buto, no todo el kabuki, ciertas prácticas muy específicas que ahora no podría nombrar porque no las conozco. Pero eso me llevó a pensar en la danza somática, que también pasa por como entrar en relación con los movimientos internos de los órganos, ¿no? Cómo se mueve el hígado, cómo se mueve el pulmón cuando inhalas y exhalas. Y cómo eso lo puedes traducir en un gesto externo para alguien más, ¿no? Y generalmente son movimientos muy sutiles. Entonces pensaba en la relación que tal vez ciertos bailarines pueden tener con la lectura interna de gestos con lo que puede a lo mejor hacer una trabajadora del hogar leyendo gestos de un cuerpo interno, ¿no? Llámese familia, dentro de un hogar. Como si los integrantes fueran órganos y la casa pues como el cuerpo, ¿no? Una cosa así. Pero me pareció interesante y dije, en ese sentido no sé si las trabajadoras del hogar serían, seríamos más bien coreógrafas que bailarinas, ¿no? O sea, porque en realidad las coreógrafas son quienes disponen el espacio y las condiciones. Y parecería que no, pero esa es una chamba que se hace en el trabajo del hogar. Todo el tiempo estás poniendo las condiciones. Es como si estoy trapeando aquí y tienes un mínimo de respeto, pues no puedes pasar. Te tienes que dar la vuelta, ¿no? Entonces cambia la movilidad de las personas dentro de su propio cuerpo, que es su casa. O algo así, pero... Wow. O la acomoda las cosas. O la acomoda las cosas. Es como, ¿dónde está mi café? Es como aquí, atrás de mi espalda. Pronto lo daré. ¿Alguna vez hiciste algo así? No. No, creo que no. Oye, y hoy en día, con cosas que han pasado, por ejemplo, ciertos avances en el plano jurídico-legislativo en México, que más o menos del 2018 para acá, yo siento que el tema del trabajo del hogar ha habido mucha visibilización rápida, ¿no? Porque evidentemente hay un trabajo detrás que fue de muchos años. Ha habido, por ejemplo, se ratificó el convenio 189 de la OIT. Empezó el IMSS, el piloto, como de incorporación de personas trabajadoras del hogar, a su patrón. Con todos estos cambios, tú, que estás tal vez un poco más conectada con personas que todavía se están desenvolviendo en este campo, ¿sientes que materialmente las condiciones de trabajo están cambiando y mejorando? ¿O que es como ha habido estos cambios en el plano de políticas públicas y que todavía falta mucho para que se traduzcan en lo individual? Pues yo creería que sí, o sea, que sí falta mucho trabajo que hacer. También, por ejemplo, apenas esta semana o la semana anterior se ratificó el convenio, bueno, no se ratificó, se firmó el convenio 190 sobre violencia en los espacios laborales, ¿no? Que eso en el trabajo del hogar, pues es así uno de los temas centrales, porque justo hay unas paredes y una relación de propiedad privada que no permite que el Estado o X tipo de autoridades puedan entrar y hacer una inspección del hogar o una regulación y se presta para muchísimas violencias que, pues, se esconden tras los muros. Y también se volvió obligatorio, ¿no? El programa piloto dejó de ser piloto y ahora ya es una obligatoriedad que tendrían que estar cumpliendo los empleadores. Yo creo que pasa por varias cosas. La primera es que no hay los mecanismos para que esas leyes realmente se implementen. O sea, creo que pasan, o sea, no sé, como que México tiene fama de firmar cosas, pero no saber cómo las va a llevar a cabo, ¿no? Y eso ha pasado mucho en el trabajo del hogar. O sea, es como lo ratifico, ¿no? Y eso ha sido por la lucha de las compañeras que están todo el tiempo impulsando a la gente y sosteniendo y generando alianzas con personas tomadoras de decisiones, ¿no? Como impulsando desde diferentes frentes. Eso por un lado, como que realmente no hay los mecanismos gubernamentales o la infraestructura para hacerlo funcionar. Y por otro lado, también está el asunto cultural, ¿no? En relación con los empleadores porque, pues, no quieren garantizar los derechos a los que están obligados de garantizar para una persona. Y también para las compañeras trabajadoras del hogar. O sea, yo creo que hay un miedo, o sea, porque históricamente no has tenido esos derechos y te han dicho que no los mereces. ¿Cómo cambias esa narrativa primero? Y también, pues, está el miedo de ¿y qué pasa si accedo a ello, no? O sea, ya conozco cómo funciona esto y lo he negociado y lo he navegado siempre. Soy experta en ello. Como, ¿qué va a pasar al revés? Entonces, creo que hay, sobre todo, desinformación y falta, pues, de infraestructura para que eso suceda, ¿no? Y sobre todo, como lo más importante, pues, el cambio cultural. Porque sin eso está, o sea, tendrías que estar policiando a la gente todo el tiempo para que cumpla sus obligaciones. Y es como, pues, no es sostenible, ¿no? O sea, todo el año pasado estuve haciendo una investigación como de personas trabajadoras del hogar para ver si la tecnología podía ayudar a que hubiera más cumplimiento del deber ser. Y se me era muy impresionante como, o sea, todos tenemos estándares de, ah, ok, bueno, sí voy a aceptar un, digo, todos, muy, muy términos generales. Pero las personas que están como en el ámbito del trabajo formalizado, mucho el ámbito corporativo, es como todos sabemos que hay como estándares básicos que se tienen que cumplir, como las vacaciones son pagadas, este, como que tienes que trabajar dentro de lo que se puede en un ámbito seguro. Este, normalmente trabajas, en los trabajos trabajas de lunes a viernes y luego descansas. Y cuando te pones a ver los anuncios a través de los cuales las personas empleadoras buscan reclutar a una persona a trabajar del hogar, lo que me hace mucho ruido, es que lo más común, la frase más común es busco persona de planta o de entrada por salida, descanso cada 15 días. Y esto es muy común y la gente lo publica en foros en Facebook, como Lady Multitasky. Y no sé qué pasa o qué has visto tú de cómo, ahorita que lo dijiste como, es una práctica tomada de la aristocracia, me hace mucho sentido porque es como, claro, para imponer una condición laboral a alguien que jamás aceptarías tú, tienes que tener como en tu mente casi cierta separación en donde tú eres parte de una clase merecedora al descanso y vas a contratar a alguien y le vas a pagar un salario y esa persona va a hacer un montón de cosas en condiciones que tú no aceptarías para ti. Entonces no sé tú cómo lo has vivido, pero a mí ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. O sea, claramente hay algo en la cultura, en este caso yo hablo mucho de la cultura mexicana, porque en diferentes países se manifiesta de diferente forma, pero sí hay como cierta otredad que tienes que tener sobre las personas que realizan el trabajo del hogar, porque si no, o sea, si pones una empresa, tú tienes una empresa, o sea, jamás le das a la gente como, ah, pues vas a trabajar 15 días seguidos sin un horario establecido y sin ciertas prestaciones, pero vas a tener un trabajo, como que... De entrada no aceptarían las personas que estoy buscando. Exacto, pero eso es lo que a mí me llama mucho la atención, es cómo hemos hecho y cómo tantas personas participan en una cultura en la que colectivamente a un sector, por estar invisibilizado, por estar desvalorizado, por todo, le imponemos una serie de condiciones que en cualquier otro ámbito serían como completamente inadmisibles. Totalmente, sí. Sí, hay muchas personas todavía que están en este mundo invisible, ¿no? Trabajadoras del hogar, o los guardias de seguridad, que también hablamos el otro día. O sea, ahí lo que me gustaría es tu perspectiva de como, ¿qué pasa? O sea, si es un tema de clases, un tema de privilegios, como de dónde sale esta como, como esta falta absoluta de empatía, no sé, no sé tú cómo has observado qué crees que es, o sea, como el por qué el trabajo del hogar continúa estando tan precarizado, o sea, hablaste de la dimensión de género, pero según yo tiene que haber más cosas ahí. Sí, o sea, pues también la cosa con el trabajo del hogar es que es súper, o sea, tiene una tradición muy larga y muy amplia, ¿no? O sea, hay muchas condiciones que se cruzan para que tenga esa especificidad que tiene, ¿no? Que parece es como, ay, cualquier cosa, pero en realidad no, ¿no? En relación como con las condiciones estructurales, yo creo que pasa un poco por lo que decías, o sea, como por creerte de una clase merecedora, ¿no? Como no sé por qué, y creer que otras personas están a tu servicio, que eso además pues se refuerza con las narrativas aspiracionistas, ¿no? O sea, por ejemplo, como un ideal o un signo de estatus es que puedas tener, no sé, una casa, un coche, y ya si hay alguien que trabaja en tu casa haciendo el aseo es como guau, ¿no? O sea, como que, y eso te pone como en un nivel superior. Y también porque se ha desvalorizado ese trabajo, ¿no? O sea, se cree que es como de los últimos recursos a los que las personas acceden, y también porque mucho de ese trabajo ha sido, bueno, el trabajo del hogar más bien es racializado, ¿no? O sea, generalmente lo realizan personas con determinadas características físicas, ¿no? Como prietas, de color piel oscuro, ¿no? De ascendencia indígena. O sea, como que, y son personas que han quedado fuera de los relatos de poder, ¿no? Y que han sido invisibilizados sistemáticamente, ¿no? Porque pues invisible es, no, o sea, es como alguien tiene que ejercer esa relación de poder sobre otra persona. Entonces, yo creo que pasa como por ahí, como, no sé, como que ahorita no tengo tan claro más allá de eso, como en relación a qué otra cosa mayor responde esa narrativa. Pero pues, o sea, de pronto, no sé, como a las narrativas colonialistas e imperialistas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, de territorios, como un país o cierto tipo de personas sienten que tienen el derecho a, ¿no? Como ocupar otro, despojar de todo a otro territorio, intervenirlo, porque pueden, ¿no? O sea, como que ahí ni siquiera, creo que la empatía se le queda corta, ¿no? Es una cosa como, como un delirio ahí, medio extraño, no sé, como delirio de poder y así. Mi amiga Nina diría delirio güero. ¿Tú qué piensas? Además, tú que tienes esta visión tanto de lo que implica ser trabajadora del hogar y todo y todas las trabas sistemáticas a las que te enfrentas y además tienes una perspectiva súper artística, de comunicación, visual. ¿Qué estrategia piensas que sería como buena para poder lograr impactar de una manera más importante en estos momentos de la vida, de la historia más bien, que, bueno, que las políticas ya están, pero que no se están ejerciendo? Entonces, ¿qué estrategia piensas que es la que se debe tomar? Pues, creo que una estrategia múltiple y colectiva de entrada, ¿no? O sea, como tiene que venir desde un montón de lugares y, por ejemplo, también desde varias luchas, ¿no? Transversalizar luchas, como las luchas antirracistas, ¿no? O no racistas y también las luchas feministas. O sea, como que en realidad creo que tiene que ser un esfuerzo colectivo y mutante de todos lados para que jale, ¿no? Y en relación muy específica con el trabajo del hogar, yo creo que pasa por la información. O sea, como socializar información importante, porque muchas de las trabajadoras realmente, pues, no conocen... Como propiciamos imaginaciones, ¿no? Para transformar esas, pues, narrativas de dominación, ¿no? Que es básicamente las que sostienen, pues, el trabajo del hogar sin garantía de derechos, en muchos casos. El delirio del que hablas. El delirio. El delirio de grandeza. Diría Rosalía. Oye, pues, muchas gracias. ¿Sí? Yo creo que... Wow. Sí. Increíble. O sea, si esperaban como alguien que les contara la ley federal del trabajo, no era yo. No, no, te invitamos a que nos hablaras de la ley federal del trabajo. Pero ahora tenemos que investigar que alguien no... Pero todo esto, así... Pero... Muchísimas gracias. No, ustedes... Oigan, antes de cerrar nada más, queremos hacer algunos... Como mencionar algunos puntos. Y es, digamos, para diferentes públicos que nos puedan estar escuchando, como que también hablar de algunos recursos. Entonces, para personas empleadoras que lleguen a escuchar, nada más tal vez recalcar la importancia de si brindar un contrato, seguro social, tenerlo como en regla. Vamos a colgar en las notas de este episodio el registro patronal en el IMSS para personas trabajadoras del hogar. Y, de nuevo, que pueden ser hombres o mujeres si alguien está realizando trabajo de vigilancia, cuidado, paseo de mascotas, como no nada más es, digamos, que mujeres que están realizando trabajos de cocina, limpieza y cuidados. Pero, bueno, vamos a dejar colgada la liga del registro patronal. También está una calculadora que es el cálculo de pagos ante el IMSS, también lo vamos a colgar. Para las personas trabajadoras vamos a colgar ligas a Sinatrajo, a Kasek, a Lab de Dignas, si es que sigue activa, lo tengo que checar. Y algunas cosas, no sé si a ti te gustaría también mencionar algunos recursos o algunas recomendaciones que también podemos conectar a través de liga. Pues yo creo que iniciando por la formalización del contrato. O sea, parece que es algo como, ay, ¿no? O sea, pero en esta sociedad donde todo cada vez es mucho más impredecible en términos laborales, eso es importante, ¿no? O sea, ese es un recurso que se les debe a las trabajadoras desde siempre. Entonces, como solo hacer tu parte como empleador y firmar ese contrato, ya. O sea, porque también pasa mucho que la banda dice como, ay, bueno, pero yo le pago aparte el seguro, yo le pago aparte esto, ¿no? O sea, le doy esas prestaciones, pero yo lo solvento, ¿no? De manera privada. Y sí, pero en realidad eso, volvemos a las narrativas. O sea, ¿qué peso tiene, no? O sea, como un peso de deuda, como de la trabajadora se siente en deuda y no como un derecho, ¿no? Es como me están haciendo un favor. Y eso, al final, lo único que hace es reforzar tu posición de poder, ¿no? Y además como lo cubre de una dulce ahí extraño, como de, ay, soy muy buena persona. Sí. Es como firma un contrato, ¿no? Infórmate cuáles son tus derechos y cúmplelos. Ya está. Súper bien. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias a ustedes. Miau, 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 miau. Ja, ja.